Damas y caballeros, bellas y hermosas damas, en el enlace de descripción está Paypal.me, por si se apiadan de mí, o sea, una página para hacerme una donación. Me pueden apoyar incluso para un pan con chocolate. NTN2, escrito por Sherry Shadar. No tienes nombre, NTN2. Primeras palabras. Quiero pedir perdón a todas las lectoras de la entrega anterior en NTN, pues de seguro se han de haber quedado con mal sabor de boca con el final que le di, pero es que no os imaginéis las ganas que tenía de llegar a esa parte. Mi cabeza estaba por explotar queriendo escribir la trama que tengo preparada para los actores principales. Es verdad que hay algunas historias que quedaron inconclusas, pero temía que, si seguía escribiendo sobre ellos, nunca llegaría hasta aquí y perdería el sentido principal de la historia. Pero no os preocupéis, que también le daré su final a nuestros queridos personajes, como los principales, Archibald Corwell, William Albert Andrey, Neil Ligon, Annie Breeder, Susana Marlowe y, ¿por qué no?, Elisa Ligon. Disfrutar de la segunda parte no tiene nombre, que lo escribió con mucho amor e ilusión. Para vuestro disfrute, atentamente Sherry.